...que digáis que eres un militante, o sea, un señor que es un asesino, o sea, un militante será Pedro Sánchez o... no sé, me sorprende un poco la palabra. Yo lo completaría diciendo un militante fanático. No sé si se adapta mejor a lo que tú pensarías. No quiero utilizar otro tipo de terminología, se me ocurren muchas otras palabras, pero es que de verdad no creo que debamos entrar... ...en ese tipo de calificaciones, o al menos a nosotros creo que no nos corresponde entrar en esas calificaciones. Creo que con lo de, bueno, considerar a Yusuf Rutico Echea un fanático dentro de una organización como la Organización Terrorista ETA, me parece que igual se ajusta más a lo que tú podrías... ...bueno, un poco que no te molestase tanto como la palabra militante, que no me gustaría tampoco que nos quedásemos con ese sabor de boca de... joder, solo le llamo a militante. Pero tenemos que decidir si queremos estar con esa parte de la sociedad, no sé si muy mayoritaria o no, pero que, por ejemplo, cantaba que te vote Chapote sin saber quién era Chapote, o conocer quién era Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Y yo entre esas dos cosas tengo muy claro dónde quiero estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!